Uno, dos, 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 dos. Bueno, pues estamos llegando ya y bienes de audio, muy buena noche, qué gusto ya, bueno, pues estar con ustedes aquí ajustando el micrófono de mando, claro, en esta ocasión. Muy buena noche, qué gusto regresar a este bonito barrio donde, bueno, pues hoy tenemos pues bastante gente que es chingón a ver este evento, ver a la gente gozar, bailar. A toda la gente que está radicando en la Unión Americana, quiero agradecerles por invitarnos a toda la gente de los Claudios Elite, para el amigo Charolín, para Claudio Mayor, el Gato, el Negro, Rivero, el Pia, el Tigre, el Cata, mi Tocayo Mario, el Bimbo, el Pelos, Necios, mi Cana del Diente, Saral Leche, Saca, el Globi, Nora, el Juante, Rafa, el Panes, el Canito, el Andrés, Dorina, Dorina, si dice así, el Cabezas, el Chava Becerra, el Chicles, el Sergio, para el Polito y el Domingo, toda la banda, que vean lo posible este gran programa. Tenemos otra, tenemos otra lista, espérate que estoy viviendo la lista, güey. El Toy, el Tigre, Daniel y el Pinto. Mirá, te estás viendo cuántas listas son, pinche Chucky. Y los Caídos, donde quieran que estén, un saludo para el amigo Ricky, el Coquito, para el Mongol, el Sclish, Cano, Cuca, el Goyo, el Pinoche, el Guarapero, el Torequito, para el Jalisco, el Omar, el Tortas, ahí, para el Confin, Edgar, el Quesos, para mi canal, Don Buda, el amigo el negro, todo la bandota, allá en el cielo. Quiero también saludar al Tigre, Mono, Ruso, Rivero, Lobo, Tomás, el Guante, el Canito, Andrés, Dorina, Cabeza, Stilín, Cabeza, Stilín, órale. Para el Boica, Chicles, Bolito, Domingo, Daniel, el Pinto, el Josti, el Josti, el Marzague, Alan Rivera, el Pia, Canguro, el Piña, Barril, el Oscar, Mauri, Javis, el Chava, Juan, el Flan, Lalito, Favis, Chali y Fernando. Ah, chinga, ¿te va a faltar otra? Ángel, el Gabacho, el Malasuelta, el Mito, Pedrines, Rafa, Junior, Talacho, Fernando, Ratero, déjalo, ese es un negocio. Juanito, René, Perro, Leija, hasta el final. Ay, pinche, compadre, perro. El Oscar, el Chato, el Rojo, Sayayi, el Tizón, el Yuarico, Locuay, el Huevo, Keiko. Toma, otra. El Krik, el Pane, Ciciarrones, Catat, el Tatayo, Balodani, Mucas, Mario, el Pollo, Cintura, Suriel, el Chato, el Nando, el Pastilla, el Agarto, el Yobas, el Canan Chavín, Dani Márquez, un saludo. Sonido, Sonido, Siboney. Ya, bueno, gracias. Ya nos dices chance de aventarnos una rola porque la gente quiere bailar. Vamos con un tema, jóvenes, alumno de aquí, María, estoy viendo que no veo, ahorita que nos ponga la lámpara nuestro ingeniero porque nuestro DJ está de regreso a la cabina, mi compadre Mario Alberto Hernández, más conocido como el Chiquivix, que ya tenía rato que no venía, le dimos en las vacaciones, se hizo sonido chambacú, pero siempre fiel a una máquina, siempre aquí en su cabina, porque él sabe que es su cabina, mi compadre Mario Alberto, el Chiquivix. Vamos a empezar con un tema para la banda que está bailando, la gente que está gozando. Vamos a iniciar con uno de los temas sabrosos, al estilo, y al compadre de la música colombiana, de la cumbia sabrosa, para toda la banda que nos acompaña ya en esta ocasión. Agarra su pareja y vamos a arrancar con algo que suena al estilo y al compadre de las cumbias. Esta vez se nos va a dedicar a todo lo personal de mi niño, Giovanni Linares, a todos los estados técnicos, un saludo para el que tiene cara de perro, más conocido como el gallito, para mi sobrino Mario, el marimbas, el hijo de la clave, que nos acompaña en esta ocasión. Vamos a empezar a bailar, jóvenes. ¿Todo listo ya? Agárate tu pareja. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya quitamos el que estaba fallando y vámonos con esa cumbia que nos dice así. ¡Agarren su pareja! ¡Sabrosa! Para los del bocho rojo que están sorbando, quítenos el bocho rojo, por favor. ¡Sabrosa! ¡Que van a las cumbias sabrosas! ¡Ajá! ¡Ángale! ¡Sabrosa! 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 ¡Esto es el nuevo dedicado para los monstruos 18, el amigo Zúñiga y el Oden, para el chavo de Sheprito y en la hamburguesa! ¡Venga la cumbia! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Todo listo ya? ¡Sí! ¡Sabroso! ¡Sí! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡México! ¡Directamente desde Ciudad Mesa, México! ¡Esto ya se lo voy a dedicar a mi niño en su mochoche! ¡Dómalo su 13! ¡Toma la mano de Fátima! ¡Para mi comadre, doña Amulona! ¡O no se llegó temprano mi comadre! ¡Eh! ¡Qué rica descarga! ¡Venga! ¡Venga la cumbia para Pedro! ¡Vamos los chukis! ¡Los chukis de la salsa! ¡Anda! ¡Para toda la familia Alvará! ¡Esta noche la mano del chaval loco! ¡Vamos la cena de San Juanito! ¡Mira qué sabor! ¡Qué bueno, ya no cabes! ¡Ese partid! ¡Dani! ¡Vamos la Mexica Pride de San Juanito! ¡Para la vida mi muchacho! ¡Para el cholo y sus hijos Sanani y a él! ¡Ese yo mani! ¡Para Chito Cone mi compadre! ¡Tanayos Salinas! ¡Alaska la voz! ¡Cenando el año con el maillín! ¡Qué bonita! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡De la sabrosa! ¡La Máquina Destructora! ¡Con la Micalón, Sandy! ¡Ya llegó la Sandy de la Meche! ¡Ya llegó la Sandy de la Meche! ¡Ya llegó el viernes martes! ¡Llegó la bala de cristal! ¡A los sabrosos de la fresa! ¡Vaya para el grillo y el guito! ¡Para venir el pachón! ¡Esta noche, Adrianita Manjarrés! ¡Al derecho y al revés! ¡Adrianita! ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Vamos, dice! ¡Esta curma para mi canal, el Simotoni! ¡Toma la bala del Salón Caribe! ¡Inche Simotoni! ¡Con el famosísimo Jago! ¡De la salsa! ¡Lleva la bala de la Morelos! ¡Bario de Tepito! ¡Para el samarito de la Pana! ¡Llegaron los bandoseros de la República de la Raza! ¡Se tiene para acá que está el Cristo! ¡El monitor! ¡Epa! ¡Epa! ¡Para Mikati Mejía! ¡Para Fabián del Sol, el Calabres, el Gritín! ¡Lleva la bala de Gonzálezio! ¡Ya Pedro! ¿Listo? ¡Venga esa cumbia. ¡Sabrosa! Esta canción, para la mano de la Cosi. ¡Nada la familia Ángeles, el Lobo, el Benito, el Zamparyta! ¡Aärá! ¡Venga ese sabor para el niño ese quien va a recibirles mi niño! Bien, apresas. ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Chupes! Aprovechó. Para el Lobito del Barra, Javier, el Oscar de San Juanito. Pero Linares de Corazón. ¡Cámonos! ¡Ajá! ¡Ándale a la pata y morir en el cabello! ¡Ahí está Rafael! ¡La máquina destructora! ¿Se va? ¡Qué bonita cumbia! ¡Venga, va a bailar! ¡Venga, va a bailar! Bueno, vamos a estar ahí algo rico para toda la gente que le gusta. El ritmo de la cum yam, de los temas sabrosos de hoy. Pues somos escogidos para que baile la banda en esta super ocasión musical. Sean bienvenidos, vamos a calentar. ¡Pista hoy! ¡Ojo de bajo, toca Escobar! ¡Vamos para la banda del Jaral, para el torta de gallo, el amigo Popoyón!